Ea, ea viejo, seguimos con los corridos bélicos por acá compadre con mucho gusto Y como dice mi compa Larry Hernández, copiado enterado pariente Ay, ay, ay Pura línea activada Seguimos laborando, Nayarit del estado Y andamos patrullando los predés bien equipados que me cargo por un lado Por allá guayaditos nos han de ver circulando Un hombre inteligente pero también reservado Que el fruto se ha ganado a base de trabajo y sacrificio No ha sido fácil pero se la ha rifado Un hombre respetado como el presa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando no hay trabajo apuestan lo grande los daños Un padre cero diez anda tirante por un lado Agradecido estoy con el señor floresmentado Humilde es el muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron, el hombre es enamorado Y para los prisioneros solo andense con cuidado Todo me lo he ganado, no ha sido regalado A base de carácter y rifando una venta dormí que sigue mis plazos A varios prisioneros tuve que darle esto abajo No te estoy inocente solamente a los contrarios Eso está demostrado porque limpié mi plaza Cuatro letras me respaldan, eso ya está comprobado Hay un equipo armado listo para los chingazos Y cuando me relajo le acostamos a los gallos Que me toquen en vivo cuando festejo en mi rancho Todita mi plebada anda siempre activados Y para mi familia mi tesoro más sagrado Humilde le respeto el señor floresamentado Pero que no le busquen porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron, el hombre es enamorado Con un vasito rojo el viejo se va retirando